Este miércoles 15 de mayo, mis amores, tenemos al cuarto lunar creciente. Estamos ya experimentando, pues pasamos una luna nueva en Tauro, bastante bonita, bellísima, que cerró la temporada de eclipses el pasado 7 de mayo. Por lo tanto, ahorita una semana después, pues ya estamos en el cuarto lunar creciente. Se siente la tensión entre la luna en Leo al sol en Tauro. Por lo tanto, para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario es mucha necesidad de ser el centro de atención, de hacerte notar, de hacerte brillar. Pero el sol en Tauro también es como testarudo. Entonces hay como luchas de poder, celos también para mis amigos fijos. Ahorita, pues en este en esta mitad de semana están pasando por un conflicto de celos con la pareja, un conflicto de intereses en el trabajo. Entonces es esa lucha de celos, de egos, de quererte, hacerte notar, hacerte brillar. El jefe no te deja hacerte brillar como tú quieres o tu pareja te cela por cuestiones de estética, de belleza. Así es que hay que negociar. Tampoco hay que pelearnos, sino hay que negociar tus intereses. Esta tensión, como te digo, es más intensa para mis amigos fijos. Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Así es que hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo, pues no enroscarse, no enroscarse en conflictos innecesarios. Y tenemos también este miércoles un aspecto bastante bonito que es Mercurio ingresando en el signo de Tauro. Ya por fin Mercurio estuvo retrógrado en el signo de Aries bastante tiempo. Pues siempre son de 20 a 23 días. Entonces, pero a nosotros se nos hace así como que mucho tiempo, como que meses pasan. Y Mercurio está ahí retrógrado. Pero bueno, Mercurio ya deja el signo en el cual retrógrado ingresa en un signo nuevo. En este caso, Mercurio va a ingresar en Tauro y no va a retrogradar, por supuesto, pues porque apenas acaba de estar en esa fase retrógrada. Ahorita está agarrando vuelo y va a ingresar en Tauro del 15 de mayo al 2 de junio de este 2024. Por supuesto, sin retrogradación Mercurio en Tauro se siente no tan bien, porque Mercurio es ablantino, es dicharachero, es activo, se mueve de aquí para acá, de allá para acá. Tauro es muy lento, la acción lenta, la acción pensada, la acción razonada. Mercurio no le gusta pensar tanto, le gusta accionar. Por lo tanto, en Tauro se siente enfangado. Bueno, yo creo que esta palabra no la reconocen porque es nueva, apenas la acabo de crear. Enfangado quiere decir que te sientes como en un fango, en un lodo que no te deja moverte, te sientes así como atorado, eso es enfangado. Y entierras como movedizas, como que entre más te mueves, más te hundes. ¿Por qué? Porque Tauro es lento, lento para pensar, lento para accionar, lento para moverse, lento para tomar decisiones. Y Mercurio es la acción, lo quiero ya, lo quiero ahorita, voy a accionar. Y Tauro le dice, no, vamos a pensarlo, vamos a analizar las cosas, vamos a sopesar todas las posibilidades. Así es que pues Mercurio se desespera, ¿no? Las personas que nacen con un Mercurio en Tauro, pues si piensan, repiensan, rumian o rumian, ¿cómo será? Rumear, como las vacas, ¿no? Que están así como repasando y repasando y repasando las cosas. Pues así son las personas que nacen con un Mercurio en Tauro. Así es que hay que tener paciencia. El pensamiento está un poquito lento, las decisiones que tomamos no las tomamos de manera tan activa, tan clara, tan directa, sino hay que repensar, reevaluar, ¿no? No es como un Mercurio retrogrado, pero sí es un poco más lento. Mercurio en Tauro se presta bastante bien para hacer negocios, para compras, ventas, transacciones, muy bueno. Una persona que tiene Mercurio en Tauro sabe negociar muy bien, sabe convencer, sabe cómo establecer un negocio, muy buenas oportunidades financieras, porque sabemos medir el terreno, sabemos cómo actuar en cuestión de dinero, sabemos dónde invertir y dónde no invertir. Entonces hay que aprovechar esta estadía de Mercurio en Tauro para tratar, resolver y organizar todos nuestros asuntos financieros, familia astrológica. Así es que así podemos aprovechar esta energía de Mercurio en Tauro. Pasamos hacia el miércoles, para el jueves, perdón, 16 de mayo. Mis amigos, vamos hacia ya casi este fin de semana.